¡El pueblo lo quiere, profe! Robinson Manosalva continuará al frente de la administración municipal. Solo el 12% de la población salió a votar para revocar al alcalde. La jornada electoral transcurrió en completa tranquilidad. Ha concluido la jornada electoral en el municipio de Aguachica, del cual se puede decir que fue en completa normalidad. Se prestaron todas las garantías por parte de la organización electoral. Gracias Aguachica. Primero que todo, decirle a Dios que ante Quina Rodillo y ante el pueblo firme de pie, luchando por mi noble causa, que es Aguachica. Gracias a todos aquellos que escucharon ese voto aliento, por ese respaldo, porque verdaderamente Robinson Manosalva ganó una segunda elección como alcalde y asociado del sistema Aguachica. Bendiciones para todos los aguachiquenses y seguiremos trabajando con los proyectos que llevo porque Aguachica tiene que ser ciudad-región. Muchas gracias. En nombre de mi esposa, Lely Rizzo, la gestora social, mi hermano hijo, Edwin Antonio y Dariela y todos los aguachiquenses que creen y confían en Robinson. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.